para la canción hacemos hoy ante tu altar está en la tonalidad de sol mayor y tiene para su primera parte los siguientes acordes sol mayor hacemos hoy ante tu altar aquí pasé a un mi menor pero dejando la posición de do mayor de sol mayor para hacer un mi menor séptimo pasamos a do mayor un compromiso de vivir la menor en santidad bueno aquí básicamente estuvo la secuencia de sol ante tu altar suena mejor que hacerlo de esta manera y cuando vamos a pasar al do mayor compromiso hacemos do no de esta manera sino en posición también de sol entonces tenemos sol mi menor con esta posición de sol y do mayor con esta posición de sol que sería un do con su novena agregada para que quede más claro entonces la intención de ese do y ya terminamos en re y volvemos entonces aquí hacemos hoy sol ante tu altar un compromiso bueno aquí ya seguiría la misma un pacto de hombres que te quieren agradar la misma secuencia ahora para el pre coro aparecen los acordes de mi menor si menor si menor do mayor y la menor entonces con manos limpias un corazón puro para ti si ahí ya sería esa secuencia de mi menor si menor do la menor para ti si tres siete sol si menor do la menor aquí 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 aquívedad 我是 Mis ojos Aquí Olvidaré Mi corazón De todo lo malo Bueno, ahí lo que hice En la secuencia del coro sería Sol, si menor Y re Sol, si menor Y Bueno, aquí Podemos, para que nos suene ese Cuidaré Mis manos Cambiamos ese re por un mi menor Cuidaré Mis ojos Ya hacemos do Re Y mi menor Ya para la parte Cuidaré Si menor Mi menor Re mayor Mi corazón Ya para la parte final De todo lo malo Do mayor De todo lo malo Mi menor La menor No te quiero Falla re mayor Jamás Y de esta manera Hacemos esta parte Y se soluciona entonces La parte del coro De esta manera Para que vayamos La secuencia como tal Solucionándolo Yeah itorio O Y... Y... Lo malo De todo lo malo Ni o de este